Y me ha dejado alegría que mantenés un gladioro que te supo seducir Me enteré lo del gomero, del cabo que era jazmín Y supe que un limonero te perfumaba el jardín Yo me agarré una títula, Margarita, al recordar Que eras mi dama de noche, mi alegría del hogar Yo te hacía el frío dentro, en aquel saguano oscuro Si te habré regado los brotes, mi enamorada, del muro Si bien a tu madre selva, como has regresado ahora He hecho una planta caduca, parásita y trepadora Se te hace cabo el hecho, lo genial y el desteñido Y al fin con tanto injerto, tenés el poto caído Le pregunto a Santa Rita, ¿por qué tu nombre cambió? Ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita Y ahora te llaman Malgoo Yo me acuerdo el de toda la introducción No, te ponen una introducción Pareces, lo habíamos pensado, a ver En la naturaleza, lo habíamos pensado, vale Palla, pásala botella, pásala Palla, pásala botella, pásala Palla, pásala de la bolsa, pásala Qué buena que hicistela Thank you ¿Puedo de gas? ¿Qué? No, tengo gas Ah, de la botella ahí, ¿no? La de la chocilla. La llevamos al pillo, ¿no? Bueno. Estoy documentando, ¿eh? Está documentado. No, un miedo. Vamos a subir ahí. Al pie de tu ventana, hoy vengo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y el calzoncillo blanco que me dejé olvidado y que estaba guardado el conjunto de filé. El café te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero ese calzoncillo quiero que me lo dé. No vejes un recuerdo de cuando se casaron hace veinticinco años mi papá y mi mamá. Te dejo todo, todo, menos el calzoncillo. O vejes un recuerdo de mi querido papá. Si es que lo tienes puesto, pegad una enjuagada que yo mañana a la noche lo pasaré a buscar. Devuélveme mis cartas y todas mis poesías de mis noches de orgía y amor en el Ita al Parque. Y eso salen de besos y prolongados. Si estamos enojados, devolvémenos igual. La pira externa dejo, métete en el horno, pero ese calzoncillo quiero que me lo dé. No vejes un recuerdo de aquel agor cultivo el que tuve contigo, mi querido José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!